Se que me mantengo en tu mente Y eso no tiene que decirlo Que cuando te encuentras con el piensa en mi Sacarme de tu mente no ha podido Y cuando el te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando el te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Piensa en mi tanto así que hasta se que le has comprado Ropa de esa marca que me gusta a mi Y es decir que nunca te atreviste a decir Que tu color favorito fue el mismo que yo escogí Y es que tu sientes mi suspiro cuando el te toca Cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y tú Estudique tanta lujuria Lujuria Y él no responde Y es que tu sientes mi suspiro cuando el te toca Y cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Mentalista de yoga pensando en mi Tanto y tanto que mi nombre pase a ser una droga Tu te excitas en el baño mientras duermes la alcova Regreso a tu mente y yo Y regresa la loba Y es que tu sientes mi suspiro cuando el te toca Cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y tú Estudique tanta lujuria Lujuria Y él no responde Y es que tu sientes mi suspiro cuando el te toca Y cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y tú Estudique tanta lujuria Lujuria Y él no responde Sé que me mantengo en tu mente Y eso no tienes que decirlo Que cuando te encuentras con él piensa en mí Déjame de tu mente no ha podido Y cuando él te toca tú piensa en mí Y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te hace el amor tú piensa en mí Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando él te toca tú piensa en mí Y cuando te besas te imaginas a mí Y cuando te hace el amor tú piensa en mí Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Oye, yo se los dije, que nosotros somos los duros Los duros trabajan con los duros Santana es el niño de oro Y M Music, tú sabes Nosotros somos los lodos